Un mes de paro, cuatro semanas en las cuales en Colombia todo cambió. Asistimos a un despertar popular de marca mayor, a unos niveles de conciencia de la eficacia de la protesta para lograr unos mínimos económicos y democráticos. Y del otro lado, un gobierno avestruz que desconoce todo, dilata, se niega a negociar y que ha quedado desnudo en su fragilidad y en el desbarajuste generalizado en medidas y contramedidas, cambios que son pura apariencia y sobre todo en su capacidad de represión y muerte. Con avances definitivos y logros importantes, el paro no se detiene, pero paralelamente a estas conquistas queda la estela de sangre y muerte hasta última hora, de heridos y sobre todo de desaparecidos. La violencia del gobierno no solo se manifiesta a bala, sino en su rechazo a la observación y control internacional de sus desmanes. Nada más preciso en esto que la frase de que el que la debe la teme. Impedir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y deportar a una delegación internacional no solo comprueba la barbaridad antidemocrática de Duque, sino el pánico del gobierno a la verificación internacional de las atrocidades y crímenes cometidos en este país. No es una política de Estado, es una brutalidad de Estado en los dos sentidos, violencia y torpeza. Marta Lucía Ramírez le negó la entrada a la Comisión y dos días después se tragó sus palabras y salió diciendo que vengan cuando quieran. ¡Mentira! Habrá entonces más asesinatos, dizque de aquí a un mes, desapariciones y encubrimientos porque insisten en tener tiempo para manipular y barrer todo bajo el tapete antes de permitir la visita de la Comisión. Ramírez solicitó una audiencia privada con la Fiscalía y demás entes, hágame el favor, amordazar a la CIDH para que nada se sepa, a escondidas, lo dice Amnistía Internacional, es parte de un enfoque negacionista muy peligroso. Y era evidente que desconocer a los organismos internacionales de derechos humanos les iba a estallar en la cara, no atinan una, un paso adelante y dos atrás. Negarse a la visita y observación de organismos internacionales de derechos humanos es costumbre histórica de las dictaduras fascistas. Aún así, hoy les queda muy difícil barrer. La documentación en cientos de videos del crimen de Estado es absolutamente inocultable. Duque no ha ahorrado esfuerzos en acumular durante un mes casi todas las características de un régimen violento y totalitario. Su meticulosidad para poner en marcha prácticamente todas las condiciones liberticidas y violadores de los derechos fundamentales es pasmosa. Desafiar al continente y al mundo que reclama que cese la masacre y que se haga claridad y se castille a los responsables de los crímenes cometidos por el gobierno es el más malsano error en la cadena de equivocaciones del régimen de extrema derecha. Ya les está saliendo caro. No se les escapa poner en práctica una sola de las formas de antidemocracia y autoritarismo. Un miedo tan grande como su propio rabo de paja. Siguen matando con armas de fuego que dice que se comprometieron a no utilizar en las protestas. Siguen asesinando civiles o no civiles a civiles en las calles. Entonces lo que pactan en la negociación lo desconocen en la calle, en el barrio. Se habían demorado en sacar de la gaveta de las sorpresas de feria una nueva distracción uribista totalmente de fantasía. Dinero para financiar el vandalismo lo estarían enviando desde Venezuela, dice el general Vargas, el director de la policía, que ahora lo van a ascender en medio de esa criminalidad. La munición con la que matan sí sabemos de dónde viene, ¿no? ¿Ustedes les creen algo? Tenían preocupación por la conciencia popular y ahora entran en la etapa de desesperación, cuando más peligrosos son. La perversidad y la mala maña del gobierno siguen. Le exigen ahora al Comité de Paro dar la orden, hágame el favor, de levantar los bloqueos. Eso es absurdo. El Comité de Paro no tiene mando sobre unos bloqueos regionales dispersos, autónomos. Sería como si el Comité de Paro aceptara que es quien organiza los bloqueos, lo cual no es verdad. Una mala fe infinita del gobierno seguramente para no negociar. Y no respondieron al punto clave las garantías para la protesta. Siguen en la misma terquedad, jugándole la salida represiva y asesina y a tratar de aplastar a la brava del movimiento. La suerte está echada, el paro no para, es evidente la trampa. Pretenden imponerle a la gente la impresión de que los bloqueos y el posible desabastecimiento son culpa del Comité de Paro. No negocian realmente porque juegan a desprestigiar el movimiento y cansar a la ciudadanía y ponerla contra el paro. Infame. ¿Quién sabe qué puñaladas están preparando? Además, el paro va a continuar con energía vital, con fuerza interior y exterior, con certezas y verdades y masivamente lo estamos viendo. En la casa, en las instituciones educativas, con los amigos, en el trabajo y en la calle y en todas partes, debemos expresar la defensa de nuestros derechos y actuar y resistir por esos derechos democráticos que son absolutos y definitivos. Porque la culpa del paro y la protesta no la tiene Petro, sino la miseria de la mitad de la población, el desempleo de las tres cuartas partes, la salud como indolente negocio, los peores índices en el tratamiento de la pandemia, el hambre infantil, las masacres, la guerra, la paz y un etcétera de 200 años de este horror.